Este viejo de mundial Ya es hora de juntar nuestros esfuerzos Siguiendo los instrumentos de ser plan Si lo entendemos, juntos podemos Avanzar hacia una sociedad mejor ¿Quién quiere ser parte de este cambio? Yo quiero ser parte de este cambio Tú puedes ser parte de este cambio Podemos ser parte de este cambio No me quedes atrás, no me quedes atrás No me quedes atrás, no me quedes atrás Sé parte de este cambio No me quedes atrás, no me quedes atrás, no me quedes atrás Gracias.